Hola, hola. Soy Tori de Pletora Network, qué bueno que estés aquí. Hoy vamos a platicar sobre algo que toca nuestras emociones más profundas, el amor y la despedida. Prepárate, porque lo que te traigo va a remover esas fibras que todos tenemos por dentro. En este episodio, vamos a sumergirnos en Fragmentados, un cortometraje dirigido por Alejandro Forcada que no sólo cuenta una historia, sino que también es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y cómo enfrentamos los desafíos emocionales. Es un tema que vale mucho la pena conocer, porque a través de esta película no sólo nos vemos reflejados en los personajes, sino que también nos conectamos con nuestras propias experiencias. Y, ¿quién no ha tenido que decir adiós alguna vez, verdad? Lo más poderoso de Fragmentados es que no se queda solo en la pantalla, sino que nos anima a valorar el apoyo de quienes nos rodean. En esos momentos en que parece que el mundo se desmorona, es importante recordar que no estamos solos. Como lo muestra el corto, despedirse puede ser doloroso, pero también puede ser un acto de amor y de cuidado hacia uno mismo y hacia los demás. ¿Sabías que muchas veces las despedidas son necesarias para poder sanar y seguir adelante? Aunque suena paradójico, cerrar un ciclo puede ser el paso más importante para abrir nuevas puertas. Este corto nos recuerda lo valioso que es soltar y cómo eso nos permite crecer. Además, es interesante cómo Alejandro Forcada nos lleva de la mano a través de emociones tan universales, pero a la vez tan personales, haciéndonos reflexionar sobre cómo manejamos nuestras propias relaciones. Una de las cosas más fascinantes de Fragmentados es cómo logra tocar esa mezcla de nostalgia, dolor y esperanza que todos sentimos alguna vez. Es como si el corto hablara directamente a nuestro corazón, recordándonos que la despedida no siempre es el final definitivo, sino la transición hacia algo nuevo. Y en ese proceso, también es clave valorar el apoyo emocional que recibimos de quienes nos rodean. A veces olvidamos que no tenemos que atravesar estos momentos solos. En Plétora, nos encanta explorar este tipo de temas porque creemos que nos ayudan a conectarnos con lo más profundo de nosotros mismos. Nos gusta tocar estas historias que, al igual que en Fragmentados, nos invitan a reflexionar sobre nuestras emociones y a crecer a través de ellas. Este tipo de contenido nos recuerda por qué es tan importante tener estas conversaciones, porque nos unen, nos hacen más humanos y nos permiten aprender unos de otros. Si te quedaste con ganas de saber más o tienes alguna opinión sobre este emotivo viaje que nos ofrece Alejandro Forcada, no dudes en compartirla. Aquí en Plétora siempre estamos abiertos a seguir estas conversaciones que tocan el alma. Recuerda seguirnos para más contenido, porque siempre hay algo nuevo por descubrir. Nos escuchamos en el próximo episodio y cuídate mucho.